¡Hola amigos! ¿Cómo están? Miren, ahora me encuentran aquí en un parquecito hermoso que se llama Tom Park Center. Ahorita vamos a ir a los juegos con Olivito y mi suegro. Estamos viendo las cosas nuevas que han puesto para Navidad. Miren, así ya decoran desde octubre. Entonces siempre colocan cositas o traen de otros países para que la gente aquí compre y decore sus casas, ya sea adentro o fuera. Ahí está Sofía, por ahí, mirando. Y luego les voy a enseñar un poquito de esta tienda para que ustedes también conozcan. Ahorita vamos a ir a los juegos. He reservado un ticket para Oliver. Ahorita vamos a ver cómo es el playground aquí. ¡Miren qué bonito! Y miren, por acá es el juego. Ha cambiado este lugar. Antes estaba abierto y por esto del COVID han agrandado más. Incluso miren, hay más restaurantes. Esto no existía, esta parte de ahí. Nada de eso. Ahora sí, los juegos están por allá. Ustedes ven aquí con mi máscara. Esta vez tengo la mascarilla negra. Me gusta más la otra porque es parte de que se tapen mis ojos. Así que ahí está el lugar. Miren, está bonito. Miren, hay muchas plantitas por aquí. Me encanta este lugar. Es uno de mis favoritos. Aquí es. Tenemos que hacer cola para entrar. Y es con reserva desde ahora. Porque he reducido los espacios, ¿no? Para ir a los juegos. Aquí está. Se llama Grass Hooper. Me supongo Hoopers. Es la primera vez que venimos aquí, amigos. Así que es nuevo para Oliver. Oliver va a estar flipando. Ya estamos aquí, amigos. Miren. Es como el museo de niños, pero... Tienes diferentes secciones, ¿no? Acá la cocina. Por aquí está el carro. Sube, sube. Buen ejercicio para mí y para Oliver. ¡Eso, vamos! Es la primera vez que haces esto, amigos. ¡Eso es la risa! ¡Qué buena! ¡Muy bien! Yo también tengo que hacerlo, amigos. Tengo que bajar. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Insectos! ¡Insectos! ¡Muy bien! ¡Insectos! Miren, acá también enseñan los insectos. ¿Carapol? ¿Qué es? ¡Carapol! ¡Uy! ¡Se arrastra! Nosotros hacíamos esto casi dos veces a la semana, cuando el COVID no existía. Ahora que ya podemos venir con ciertas restricciones, está más chévere, porque puedes aprender a distraerse, a ser amiguitos y más. Aquí los niños así se divierten, juegan siempre. Hay bastantes lugares como estos de aquí, incluso tienes para comer, restaurantes, hay tiendas y todo. Mi sobra está por allá con la bebé. Acá también hay un oro de básquet y por ahí están sirviéndola comida. Este es el otro área, el área que está afuera. Este es nuevo también. No había esta parte, no me han agrandado por cosas del COVID, han tenido más tiempo para hacer trabajitos. Así que vamos a estar acá un ratito. Hay trampolín, hay de todo, amigos. Eso es lo que me gusta de Inglaterra. Le quería contarles también que para estimular a Bolívar siempre he venido yo aquí a estos lugares porque hay de todo. No solamente hay columpios, sino hay juguetes sensoriales y cositas así. También ustedes pueden pagar una libra y pueden hacer esos carritos chocones aquí. Ahora vamos, ya vamos. Vamos a ver al abuelo que el abuelo se ha quedado con Sofía. Vamos a ver al abuelo. ¡Miren al abuelo! Es hora de comer algo, Oliver me ha pedido una pizza, entonces aquí está la pizza. Más o menos está 8 libras. Es caro, es caro, amigos. Pero bueno, hemos salido. Y suena también va a comer un poquito, voy a pedir un café para él, un café para mí. Terminé mi moca y Oliver quiere. ¡Oye, Oliver, no puedes tomar tú! Oliver muere por comer esto. Y mi suegra ahí con su cafecito. Eso es para nosotros, estamos picando un poco de capitas con mi suegra. ¡Miren! Voy a comer un poquito porque siempre comen bastante. Y bueno, ahora estamos en el Garden Center. Aquí suele venir mi suegro y mi suegra. Mi suegra es este área, se llama Tong, T-O-N-G. Así que les voy a mostrar de lo que hay aquí. Estas plantitas que ofrecen y todo lo demás. Aquí siempre los británicos vienen a comprar sus flores, sus arbustitos para plantar semillas, macetas y más. Y miren, aquí también tienen juguetitos para niños. Hay de todo, amigos. Aquí encuentras adhesores para tu baño, para tu cocina. Te acuerdas la temporada, ¿no? Ahorita van a decorar de Navidad. No se ve mucho, pero cuando... Ah, no, mira, sí. Ahí está. Usualmente es todo. Ya recién están poniéndose las pilas. Miren esta área. Qué bonita. Aquí está el arbolito de Navidad. Las bolitas de decoraciones. Y también te dan ideas, ¿no? Para decorar tu casa. Qué hermoso. Pero esto cuesta caro, amigos. No es barato. Nada que ver. Es caro los Garden Centers. La mayoría. Incluso venden cositas para niños. Ahorita vamos a ir ahí porque quiero ver si encuentro algo para Oliver. ¡Mira qué bonito! Y aquí están todos los arbolitos. Oliver está investigando por ahí. Encuentran de todos los tamaños, de todos los precios. A mí me gusta eso. Se le llama Skirt o algo así. Ahí de tela o madera, como ven ahí. ¡Mira, sí! Qué bonitas luces. Falta poco para Navidad, para armar nuestro arbolito. Y miren, ahí están decorando. Recién están decorando, amigos. Me he dado cuenta porque estamos, miren, ordenando el staff. Lo bueno es que Oliver es bien obediente. Miren. Y si le digo ven, viene. Esa es su área favorita de Oliver. Los libros. Vamos a ver si compramos algo. Miren, hasta ir a un pianito aquí. Siete libros para esto. Me encantan los libros. Súper chéveres porque tienen colores y los niños les gusta aprender así. Por ejemplo, miren este libro. Qué bonito, ¿no? Si tu niño quiere aprender los animales, la granja. Todo, amigos. Todos. Oh, sí. Él le gusta pesky pares. Mira, a mí se le dice que voy a comprarle ese de ahí. Mira, Oliver, ¿ese quieres ese? Miren estos libritos. También para aprender. Tiene nursery rhyme. Roll, roll, roll your boat. Cositas así. Pero están accesibles, ¿no? Pero esto lo puedes mostrar en un charity shop a 50 céntimos. Ese es. Pero si quieres nuevo tienes que pagar 5, 6, 8 libros. Y por aquí hay más. Un poco más como para niñas, ¿no? Unicornio, pico y todo eso. Y también para aprender los números, las letras y más. Esto sí voy a comprar. Me interesa. Qué bonito. Las decoraciones. A mi suero le gusta. Me ha dicho, mira, les enseñarles esto. Qué chévere. Bueno, en mi caso es así como que color amarillo, ¿no? Si ustedes han visto mi sala. Así que quizá algún día ven a comprar. Esta es la playa que nosotros fuimos. Scarborough. Así se llama. Ustedes también pueden comprar. Si vienen aquí, recuerditos, ¿no? De los lugares que visitan. No solo tiene que estar en Londres. También hay cosas de Londres por aquí. Ustedes pueden estar horas aquí para ver detalladamente todo. Nosotros estamos pasando rapidito. También encuentran florcitas. Ya sean de plásticos. O ya sean, pues, de verdad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Arriba también hay más cositas así. ¡Qué bonito! Me encanta la vida. Es mi fecha favorita, amigos. Esta es la otra parte de todas las decoraciones de la vida que está aquí en el medio. Las casitas, los detalles. Es increíble, amigos. Ahora sigue enseñándole a Sofía. Levito está aquí también mirando. Es para los niños. Esta parte de aquí. Sí, mira, la señora. Sofía está sonriendo a su hermanito mientras que él come su platanito. Mi hermano me está diciendo que debo de aprender a manejar carro y le digo. Oh, sí, miren, aquí está el... La farm. Esa es la farm. ¿Cómo? Pero hay que ir a la granja. Me está diciendo que posiblemente vamos a ir a la granja la próxima. Así que nos lleve ahí. Y bueno, justo le estaba comentando a mi suegro los comentarios que a veces unos me dicen o me preguntan en Instagram, Facebook. Y es sobre la educación de Oliver. A veces muchos creen que les estoy adelantando o que él no va a disfrutar, ¿no? De aprender. Pero recuerden, amigos, que no estoy en mi país donde hablan español. Hablan inglés aquí. Tengo que explicarlo así porque muchos creo que no saben. Y más aún los que me siguen en Instagram que creo que solo me siguen por mis recetas o las fotos de la comida que publico. Entonces, he recibido algunas críticas, comentarios por ahí. Que estoy adelantando mucho, mijo. No, amigos, yo creo que no lo estoy adelantando. El problema es que ustedes no ven en las 24 horas de lo que nosotros hacemos. No solamente es estudiar y ya. Ustedes ven los 20 minutos de mi vida en un blog. O ustedes ven en mis historias los 2 minutos de mi vida. Más no ven que también jugamos, que también salimos como ahora. Salimos dos veces a la semana a lugares así. A parques, vamos a la granja, vamos al acuario, al museo, etc. Otra cosa es que mi hijo absorbe todo lo que le enseño. Yo le puedo enseñar los colores como esa vez lo hice la primera vez. Le enseñé 7 colores y lo aprendió súper rápido. Capta muy bien. Entonces, esa es una ventaja, creo yo, para su edad. Porque yo le puedo enseñar del 1 al 100 y lo aprende. Le puedo enseñar banderas, que estamos haciendo ahora eso de Sudamérica. Y ya lo aprendió, lo reconoce. Entonces, como sé que aprende, le diseño lo básico, ¿no? Que para mí es los planetas, para mí puede ser los países de Europa, los dinosaurios, diferentes tipos de carros y más. Otra cosita también que quería decirles es que yo no esfuerzo a nadie a aprender. A mí, eso es lo que yo estoy en contra. Yo no esfuerzo a los niños, no esfuerzo a mis hijos. Si les gusta, bien. Si no, no. Pero como veo que su atención está ahí, pues quién más que yo tiene que educarlo. O sea, aquí va a aprender el inglés, va a aprender colores en inglés, pero no lo va a aprender en español. Entonces, mi deber como mamá es enseñarle a él. Es motivarlo a la enseñanza. Es motivar que ame leer, que le guste esto y el otro. Se respeta si no le gusta, pero por el momento, a esta edad, le encanta. Y más la música, que para los que me siguen, ya saben. Y bueno, aclarando ese temita de ahí, para los que tienen dudas. Cada uno creo que puede hacer lo que quiera con su hijo. Si el niño disfruta, si el niño le gusta aprender, pues adelante, ¿no? Acá la educación es un poco diferente. Acá los niños de los 3, 4 años ya están hablando 3 idiomas. Porque acá hay mucha gente de diferentes países. Hay algo que se llama homeschooling. Y hay unos niños que no van al colegio, sino que los padres deciden que ellos le van a ser sus profesores. Que ellos le van a enseñar. Y obviamente tienes más libertad de escoger lo que tú quieras enseñarle a tu hijo. Ahora sí, después de tocar ese tema, me voy a enseñarle los libros que he comprado. Que estoy ansiosa, porque Oliver ya está listo para aprender un poquito más. Yo le iba a pagar ya, pero mi suena dijo, no, yo lo voy a pagar. Así que él le compró olivito. Este de aquí estaba en oferta, 4 libras. Y dice pequeño genio. Es para aprender los números y cositas más. Analogías en realidad. Por eso lo seleccioné, me gustó el contenido. También viene con stickers para pintar y más. Voy a pasarlo rapidito para que ustedes vean. Más o menos es así. Tiene números, colores. Conjuntos de números, etc. Así que vamos a hacer esto con olivito. Este fue el que me gustó más. El que dije, tengo que comprarlo sí o sí. Es una enciclopedia que dice, very important things. Este librito estaba a 15 libras, pero bueno, ponen ahí que ha gastado oferta y lo han dejado a 9 libras. Lo que me gusta de aquí, amigos, es que está tan claro para aprender todo. Entonces, historia, ¿no? Festividades al año, cultura general, animales, instrumentos musicales, formas, colores. Uf, de todo. Así que olivito va a estar feliz. Vamos a leer todos los días de este libro. Estamos aquí. Mi esposito es trabajando desde casa. A ver, está su hermano Nick. Se hubiera sacado los carritos para que se vean. ¿Carros? Carros, sí. ¿Cuántos carros hay? A ver, cuenta. Uno. Uno. ¿Qué más? Dos. Muy bien. Dos. Tres. Está que cuenta todos los carritos. Tiene como 50 mil. Cuatro. Cuatro. Mi cerro lo ha comprado cuando venga aquí para que juegue. Aquí está Safía. Hola, amigos. Miren mi pelo. Me han dicho que le rape, amigos. No quiero hacerlo porque aquí en Inglaterra no rapan a sus hijos. Incluso le dije a mi suegro que he recibido comentarios que la gente me sugiere, ¿no? Que les corta el pelito a Sofía. Pero me he dicho, no, ¿por qué lo haces? Igual a ponerle aretes. Creo que en un video lo dije y aquí no hacen eso. Es decisión propia si quieren hacerlo o no. ¿Quieres un té? Sí. Ah, milagro. Sí, quiero un té, por favor. Lo hago todos los días. Todos los días. No solo por la cámara, lo hago todos los días. Es verdad, amigos. Es un buen esposo. ¿Qué quieres, té o café? Té, por favor. Y un vaso de agua. ¿Dos? Una pizza y una paella. Una pizza. Tenemos pizza. ¿Estás jugando? Está jugando. Oh, es para mi carro. Ah, gracias. Eso es para mi carro. ¿Tu carro? Ah, sí es parecido. Ah, mira. Para cargar. Cargar. Porque el cable se ve y escuchar la música. Ah, estamos buscando esto. Tu papá lo pedía. Ah, qué bueno. Nueve carros. Nueve carros, muy bien. A ver, otro. No sé. ¿Carros? ¿Oce carros? ¿Oce carros? Once carros, muy bien. ¿Oce carros? Doce carros, muy bien. Usando los lentes de mi señora. ¿Qué es? ¿Cómo le va? A ver. ¿Por qué? Pienso que es un teléfono. Auto de carreras. Eso. Música para oler. Oliver. ¡Feliz Navidad! Oliver. Oliver se habían puesto los zapatos de mi cero. Se veía chistoso. Ahora sí, nos estamos regresando a casa. Nos acabo de poner las sillas, que todo es una rutina en realidad para poner las sillas de los niños. Súper difícil. Aquí está Oliver Baki y Sofía Bahía. Ahora vamos a traerlos y nos vamos a casa a cenar. Mi suegro aprovechando los últimos minutos que tiene con Oliver para jugar. Vamos, estamos jugando fútbol. Gol, gol, gol. Su arbolito de mazanas ya está produciendo. Están rojitas. Falta un poquito más para que crezcan y ya. Mientras que Alex termina de colocarle su seguridad a Oliver, Sofía ya está lista. Y mi suegra ha sacado su carro. No sé si se ve. Está por ahí. Es imposible. Mira. Ya, finalmente. Ahora sí nos vamos. Mi suegra ya nos despedimos. Entramos y a comer. ¿Qué vamos a comer, amor? Y vamos a comer aire fresco con agua. Bueno, amigos, así nos despedimos. Olivito va a jugar con el teléfono. Y ahora vamos a descansar. Sofía ya se fue a dormir. Alex está ayudándome a lavar los platos porque mañana vamos a salir nuevamente con los niños. Espero que les haya gustado este vlog. Más bien, coméntenme si les gustó este playground de niños. Si ustedes tienen este tipo de playgrounds o parquecitos para niños en sus países. Y también díganme si quieren visitar otros lugares. Así me los pueden comentar por aquí y nosotros próximamente vamos a ir. Muchas gracias por ver estos videos. Nos vemos pronto. Chao.